Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, otro vídeo reaccionando. Muchísimas gracias por la acogida que tuvo el primero. Lo estoy publicando en viernes porque tengo bastante contenido que quiero publicar los domingos y me parece que estos vídeos de reaccionando van a ser otra sección aparte y que no va a ser tan regular. El caso es que se me vino a la cabeza publicarlo los viernes. Y de nuevo, muchísimas gracias por la acogida porque además de la barbaridad de visualizaciones que tuvo ese vídeo con respecto a los demás, los me gustas que tenía y la cantidad de comentarios que me dejasteis, muchos de esos comentarios han sido recomendaciones para reaccionar a otros vídeos. Así que yo me he hecho aquí una lista y la forma en la que he pensado organizar esta sección es que voy a ir reaccionando a las canciones que más apoyo tengan en los comentarios, las que más me gusta tengan, las que se repita más veces la petición. Pero en este caso, en el vídeo de hoy voy a hacer un poco de trampa porque la que más tuvo en el vídeo pasado fue Diana Navarro, obviamente. Y a mí personalmente por los comentarios que me dejasteis me llamó la atención un artista que no sé si es hombre o mujer, la verdad, que es Dimash Kudavirgen. No sé si lo he dicho bien. Unas cuantas canciones en general, ese o esa artista me causó muchísima curiosidad, así que es lo que me apetecía hacer hoy. Pero por lo general, si se destaca muchísimo un artista o una canción o un tema, lo que sea, será el que haga, siempre que no lo haya visto antes, porque también me comentasteis unos cuantos temas que ya conocía, así que no iba a ser una reacción muy sorprendente. Y aclarar una cosa, antes que nada, porque aunque han sido los menos, algún comentario sí que ha habido sobre que no soy una profesional de la música, que la reacción no tenía como mucho análisis y yo no pretendo hacer un análisis de la canción ni del videoclip como una profesional del sector porque no lo soy. Ni soy profesional de la música, ni soy profesional del tema audiovisual. Así que no busques una reacción de ese tipo en este vídeo, es una reacción de una persona a la que le gusta la música, a la que le gustan muchos tipos de música, que disfruta mucho viendo en su tiempo libre videoclips. De hecho, la última vez que quedé con mis amigos terminamos viendo videoclips y escuchando canciones en la tele, haciendo reacciones de ellos porque no la habíamos visto nunca y comentando lo que nos parecía. O sea, yo esto lo hago por hobby total y absoluto. Aquí lo que te vas a encontrar es eso. No he buscado absolutamente nada de esta persona así que voy a buscar en YouTube el primero de los temas que tengo aquí apuntado que es Diva... ¿Dana? ¿Puede ser? ¿Diva Dance? Me suena más que Diva Dance. No entiendo ni mi letra. Es domingo, hoy no se comprende nada. Ok, alright. Dimash... ¿Quién es? Es que sale aquí. Diva Dance. Vale, pues es su nombre. Y dice que es el mejor cantante del mundo. Hay un vídeo de un minuto y hay otro de 4.40. Ah, no sé cuál ver. Bueno, voy a ver primero el primer vídeo y ya veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! No era lo que me esperaba para nada ¡Pero para nada! Me ha sorprendido mucho Tiene un registro como muy amplio Es verdad que no me ha emocionado, lo siento Está guay, o sea, sería una canción que yo me pondría para escucharla Es verdad que soy más de canciones con algo de letra Porque me gusta mucho buscar el significado de la canción Me ha sorprendido mucho, no era lo que me esperaba Voy a ver otra porque ha sido como que me sabe a poco A lo mejor por eso es tan bueno, porque quieres escuchar más ¡Gracias! 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 Y se queda un pancho Mina Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que me pusiste que reaccionase, que escuchase a este hombre porque es increíble, o sea, yo creo que se puede notar solamente en mi cara que esto me ha gustado mucho más que lo anterior porque aunque no entienda la letra, para mí es mucho más emocionante, ¡buah! es brutal, o sea, notaba como en mi cuerpo estaba toda la piel de gallina o sea, no los brazos, no, toda la piel, o sea, me voy a poner en Spotify ya mañana para trabajar todas las canciones que tenga este hombre ¡buah! ¡qué voz, qué tranquilidad! o sea, se quedaba como sin nada y no solo eso, la música me ha gustado un montón sabía cómo iba a continuar, tenía esa sensación de familiaridad con la banda esta me ha gustado muchísimo más que la otra, no sé cuál sería mi favorita, ya lo iré diciendo en el próximo Reaccionando comentaré cuál es mi favorita de este muchacho ¡buah! me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, es que no podía parar, era como, dame más increíble, increíble yo no sé cómo puede llegar a tantos registros, es que no sé, es que no sé qué decir me ha encantado, me ha encantado es que yo creo que no puedo decir mucho más después de esto la canción sin el estribillo tan alucinante en el que demuestra es que no me sale ni la palabra, pero incluso sin ese estribillo la canción me gustaba me gustaba cómo canta, cómo suena su voz para mí no era necesario ese estribillo, pero sin lugar a dudas con ese estribillo la canción es rompedora y es chulísima me gusta, me gusta mucho, me ha sorprendido, no me esperaba para nada esto me esperaba algo, sí que me lo esperaba reaccionar un poco con la ópera por eso de la voz más maravillosa que siempre las voces que más impresionan son las que tiran para ese palo pero no me imaginaba esto, para nada ¡guau! es que no puedo aportar más a la vida ahora mismo en este vídeo así que yo creo que si tú no conocías a este señor lo que quieres hacer es terminar este vídeo y ponerte más canciones y yo lo sé, yo también lo estoy deseando así que muchísimas gracias por ver el vídeo si te ha gustado por favor dale like y compártelo a más gente por ti hoy por la vida este vídeo hay que compartirlo a más gente porque este muchacho lo tiene que conocer todo el mundo y suscríbete para ver más vídeos de esta sección y pues de muchas otras porque es verdad que el canal creció un poquito después del primer reaccionando y a lo mejor todo el contenido del canal es bastante distinto a esto pero no dejaré de hacer esta sección así que si te gusta suscríbete y podrás ver más vídeos como este por favor déjame en los comentarios que otros músicos y que otras canciones querrías que reaccionase y los seguiré agregando a la lista que tengo un montón lo que pasa es que ya no tengo luz para grabar todo lo que me gustaría ni el tiempo para editar pero bueno yo lo intentaré y seguiremos poquito a poco muchísimas gracias y hasta el próximo domingo dentro de unos días hasta luego